¿Podrá Hunter Biden afrontar la justicia? Un jurado impactado por la adicción evalúa su caso. El juicio contra Hunter Biden ha iniciado en Delaware con un jurado cuyos miembros han sido profundamente afectados por la adicción en sus propias familias. ¿Podrá este contexto influir en el veredicto? En medio de controversias y opiniones polarizadas, se cuestiona la imparcialidad del proceso judicial. El proceso de selección del jurado para el juicio de Hunter Biden reveló que muchos de los posibles miembros han experimentado de cerca el impacto de la adicción. Este hecho añade una capa de complejidad al caso, en el que Biden enfrenta tres cargos graves relacionados con la compra de un revólver en 2018, en la que presuntamente mintió sobre su adicción a la cocaína. El tribunal escuchó a más de 60 posibles jurados, muchos de los cuales compartieron sus experiencias personales con la adicción, ya sea a través de amigos o familiares. Esto es Delaware. No se puede balancear a un gato sin escuchar algo sobre el caso, comentó un posible jurado. La jueza Mary Ellen Norack interrogó a cada miembro sobre si sus experiencias personales afectarían su capacidad para ser imparciales. Una joven explicó que ha perdido a muchos amigos por sobredosis, mientras que otros mencionaron que sus seres queridos aún luchan contra la adicción o han superado sus problemas a través de la rehabilitación. Los fiscales alegan que en octubre de 2018, Biden visitó una tienda de armas en Wilmington para comprar un revólver Colt, mintiendo sobre su adicción en el formulario requerido por las autoridades federales. Los cargos incluyen declaración falsa y posesión de un arma de fuego por una persona que es usuaria de sustancias controladas. Hunter Biden se ha declarado inocente y, de ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta 25 años de prisión y multas significativas. El juicio ha captado la atención nacional, no solo por la prominencia de la familia Biden, sino también por la relevancia de los temas de adicción y leyes de armas. La primera dama, Joe Biden, junto con otros miembros de la familia, estuvo presente durante los procedimientos judiciales, mostrando apoyo sin interferir con el proceso. El inicio del juicio se centrará en los argumentos iniciales y el testimonio de la agente especial de la FBI, Erica Janssen. Este caso no solo determinará el destino legal de Hunter Biden, sino que también pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para manejar casos de alto perfil con imparcialidad. Hunter Biden también enfrenta otro juicio en California relacionado con delitos fiscales, lo que añade más tensión a un panorama ya complejo. La narrativa de este juicio, marcada por la experiencia personal del jurado con la adicción, refleja una realidad profunda y a menudo dolorosa en la sociedad estadounidense. Es crucial que se mantenga la integridad y la imparcialidad del proceso judicial para garantizar que la justicia prevalezca. Este juicio representa un momento decisivo no solo para Hunter Biden, sino para el sistema judicial estadounidense. La presencia de un jurado marcado por la adicción añade una dimensión única y potencialmente influyente al proceso. A medida que avanzan las audiencias, la nación observará de cerca. Si te ha interesado esta noticia, no olvides apoyarme con un like y activar la campanita para estar al tanto de futuras actualizaciones. Gracias por tu atención y hasta la próxima.